Para mí la APSA Cape Epic es uno de los objetivos de la temporada, es una carrera que me hace mucha ilusión porque a nivel deportivo tiene un nivel brutal, a nivel de recorridos, a nivel de dureza es la que más días de competición tiene y eso para mí lo hace realmente especial y por eso me lo planteo como una de las carreras más importantes para mí de la temporada. Cuidado Perfecto Suya Tuve el rorrogo terminado Bueno, ya no, ya vayamos pero mejor que mañana no, 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 día por día mejor que mañana Tati eh a por el puerto va Tres, cuatro, cinco Vamos, no está malo Pero para nosotros teníamos que ir de una vez En el siglo XIX En el siglo XIX Puede poder poder muito Chico Baído En el siglo XIX En el siglo XIX En el siglo XIX Con la vida Con la vida Están colados En el siglo XIX ¡Gracias! Otro día más en el infierno La caída tuya, ¿verdad? ¡Gracias por ver! ¡Abrín! ¡Explica! Ha salido desde el principio en el grupo de delante incluso nos hemos colocado primeros tirando del grupo, la verdad que hoy las sensaciones eran muy buenas y sobre el kilómetro 30 raja la cubierta una raja increíblemente grande de un palmo que ha sido totalmente imposible de reparar, lo hemos intentado pero ha sido imposible, hemos tenido que ir en llanta hasta la zona técnica y cambiar de rueda ¡Venga Sergio! ¡Va! No sé qué ha pasado y ya hemos perdido conexión Hemos hecho el intento de pillar pero justo cuando los de delante han tirado, han roto el grupo que nos ha quedado hoy en Sebastián y... ya nos hemos quedado ahí atrás ¡Nada para el último día! Y acá maté detumente y es uno de los que los cantajeros de la apertura ¡Sacamente junto con Nada para elcourse! ¡Dresde un coches! ¡Y en losjemites comadros Colorín colorado! Esta Marsakey living se ha acabado ¡Adiós!